Su nombre es Mateo Pérez Wingloff, nació en diciembre del 2005 y tiene 16 años. Su padre es peruano, pero su madre es sueca y por lo tanto tiene la doble nacionalidad. Juega como lateral, aunque también lo hace como extremo izquierdo, y ha entrenado con Sporting Cristal, pero también en las divisiones menores del Bayern Múnich de la Bundesliga. En las redes sociales del jugador sueco peruano Mateo Pérez, fueron visitadas por peruanos en las últimas horas, luego de publicar una foto con Sergio Peña, reciente fichaje del Malmo, y Didier La Torre. De lo que se sabe es que el joven jugador ha tenido cierto acercamiento con la bicolor. Mateo Pérez, que actualmente juega en la Sub-17 del Hambarby If de Suecia, cuenta con pasaporte peruano y mientras no debute oficialmente con la selección mayor de Suecia, puede vestir aún la camiseta de la selección peruana. Con ese motivo, Sergio Peña y Didier La Torre visitaron este sábado a Mateo en un amistoso internacional de la selección de Suecia Sub-17. Por otro lado, el club Sport Huancayo informó que el técnico Wilmar Valencia dejó de pertenecer a la institución. Además, se señaló que Javier Arce y Miflin Bermúdez serán los nuevos entrenadores del equipo. Cincinnati igualó uno a uno de local ante Orlando City por la Major League Soccer. El peruano Pedro Galese aún no se recupera de su lesión y no fue tomado en cuenta. Por la primera fecha de la Liga Francesa, San Etienne igualó uno a uno de local ante el Oriente. El peruano Miguel Trauco no fue tomado en cuenta para este encuentro.